Yair Méndez, porque ya está listo con el chismecito del día. El chismecito con Yair Méndez. El chismecito con Yair Méndez. Mi queridísimo Yair, ¿cómo estamos? Muy buena mañana. Querida Sonia Manzano, muy buenos días. Estoy muy bien. ¿Ustedes cómo están ahí en cabina? Acá en espera de que compartas con nosotros el chisme del día de hoy. ¿Qué hizo la farándula este fin de semana, Yair? Claro que sí. Y es que en estos días nos enteramos que Alejandra Guzmán pudo haber dado un adelanto de lo que podría ser su nueva gira musical. Y también conocimos, pudimos conocer tal vez con qué artista femenina se uniría en esta ocasión luego de una polémica gira por Estados Unidos al lado de Paulina Rubio que no empezó ni terminó nada bien. Esta es la verdad. Y es que después del éxito que tuvo la gira internacional entre Gloria Trevi y Alejandra Guzmán en el año 2017, pues los representantes de Paulina Rubio y de Alejandra Guzmán quisieron repetir esta fórmula en el año 2022 y emprendieron una gira llamada Perrísimas, la cual no cumplió con las expectativas de los fans, pues aunque mediáticamente ellas dos externaron que ya no había temas personales del pasado que afectaran su relación laboral, pues el desempeño de Paulina Rubio hizo que toda la gira estuviera pues llena de controversias. Si nos remontamos un poquito y la historia general o la historia central de esta controversia que existe entre ellas dos es que pues se peleaban un chico por allá de los años ochentas y no me dejas mentirte, son ellos fueron los noventas. ¿En qué año, en qué década fue? ¿En qué época fue? ¿Qué perdón? ¿De qué? Esta pelea que hubo entre esta rivalidad entre Alejandra Guzmán y Paulina Rubio. ¡Uy no! Fue en los ochentas, fue en los ochentas, cuando estaban en su apogeo ambos, tanto Timbiriche como Alejandra Guzmán, y fue a consecuencia de un tremendo Erick Rubín que está cumpliendo años, justamente. Así es, pues bien, aquí es donde surge toda esta controversia y ellas han salido en muchas ocasiones a desmentir, a decir que ya que ya no existe ninguna rivalidad en pleno 2022, sin embargo, pues parece que esto no es cierto y es que pues en muchos de los conciertos cuando emprendieron su gira en el mes de agosto del 2022, pues se le notaba a Paulina Rubio ignorando a la propia Alejandra Guzmán, incluso cuando estaban en plenos escenarios Alejandra Guzmán le daba buenos comentarios a Paulina Rubio y ella lo único que hacía era pues hacerse de la vista gorda, alejarse y seguir en su mood, en su rollo, seguir cantando y seguir bailando sin hacerle mucho caso a Alejandra Guzmán. Incluso al finalizar la gira Alejandra Guzmán se dijo y dijo a los medios de comunicación que ella sobrevivió a esta gira con Paulina Rubio debido a que ya no quería estar dentro de toda esta gira porque se notaba todo el ambiente que se generaba en estos shows, incluso el mismo público se dijo decepcionado por la actitud sobre todo no de Alejandra Guzmán sino de Paulina Rubio debido a que ella fue en su mayoría la que afectó toda esta buena vibra que se requería dentro del escenario, no hubo entonces una buena relación y se notaban sumamente apartadas dentro del escenario pues bien, a raíz de esto pues se dice incluso la crítica y las propias Alejandra Guzmán y Paulina Rubio dijeron que su gira fue un desastre y parece que esto ya no le importa a Alejandra Guzmán, esta es la verdad ya que ahora ya se está planeando o se está planeando una gira o una nueva colaboración con una nueva artista que ahorita ya les voy a decir y es que se trata de la cantante Faye, la cantante Faye es la que anunció que se unirá a un nuevo proyecto al lado de Alejandra Guzmán quienes las dos han dado algunas pistas a través de sus redes sociales y es que primero Faye compartió un video en su Instagram donde partía una naranja y le salía una reina de corazones que pues apodo con el que se conoce Alejandra Guzmán así se le conoce como la reina de corazones por su parte Alejandra Guzmán hizo un clip donde cortaba una naranja haciendo alusión al tema media naranja la canción más conocida de Faye y ya por último tanto Faye como Alejandra Guzmán compartieron un video donde se les ve juntas cantando y anuncian que el 2 de febrero revelan su nuevo proyecto esto sin duda alguna generó pues demasiados comentarios a través de redes sociales quienes esperan en efecto tanto esta colaboración como una posible gira ya que dicen muchos dicen que pues ellas dos si tienen una buena química a diferencia de lo que pasa con Paulina Rubio cabe recalcar que Faye ya estuvo acompañando a Alejandra Guzmán en una reciente gira que hizo antes de la de Paulina Rubio estuvo en varios conciertos alrededor de la república y Faye estuvo acompañándola en estos conciertos y se les notaba muy buena química incluso la gente quería más canciones con ellas y parece que ahora se nos van a cumplir en esta nueva gira o posible colaboración oye Jair yo no sé si hay muy pocos hombres en el planeta dos el mundo es muy pequeño tres Alejandra Guzmán le gusta tener acercamientos acercamientos con personas que ya han estado vinculadas sentimentalmente con sus parejas te voy a decir porque Faye también anduvo con Salvador Cervoni y Salvador Cervoni fue un ligue muy importante para Alejandra Guzmán cuando él estaba muy jovencito o sea ella es mayor ella es mayor que Salvador Cervoni Salvador ha de tener la misma edad que Faye y ahorita pues ya no es tan notorio o sea decir que tienen 49 50 años no es tan notorio pero cuando estábamos jóvenes en esa época pues evidentemente sí estaba mucho más chiquito Salvador Cervoni que es tremendo desde chiquillo este es tremendo desde chiquillo pero ambas anduvieron con Salvador Cervoni así como platicamos la historia la anécdota de esta situación que ha llevado una rivalidad de por años que yo no creo que nada más tuviese nada más tuviese que ver el asunto de con Eric Rubin yo creo que también se trata de personalidades fuertes de ver a ver de quién truenan más sus chicharrones eso yo creo que siempre quisieron demostrar porque si se dan cuenta las personalidades de Alejandra Guzmán y de Paulina Rubio son muy parecidas muy muy parecidas a diferencia de una rivalidad que vimos de Paulina Rubio con Thalía que las personalidades son muy distintas pero acá sí las vemos muy muy parecidas y pues al día de hoy siguen lidiando con eso como que no han madurado o sea yo no creo que traigan el resentimiento de tú me bajaste al vato o algo por el estilo traen más el asunto de por qué tú vas a lucir más no pues por qué tú y quién va a cantar primero y no pues yo y por qué tú si me explico como que un asunto de egos y de a ver quién es el que o la que truenan mejor los chicharrones vamos a ver qué pasa ahora con Faye porque como bien mencionas será el próximo 2 de febrero que nos vamos a enterar a ciencia cierta qué va a pasar con estas dos artistas grandísimas para el rock pop mexicano en el caso de Alejandra Guzmán rock pop y para en el caso de Faye pues la balada pop que una fue muy 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 importante este en la época de los noventas y la otra fue muy 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 importante yo creo que a finales de los noventas principios de los dos mil que es Faye entonces ahí está la información muchísimas gracias mi queridísimo Yair ya nos entraremos el jueves ya lo estaremos platicando por acá probablemente viernes de qué exactamente están haciendo Alejandra Guzmán y Faye estaría increíble una colaboración estaría increíble una una rola entre ellas dos porque le hace falta un un éxito nuevo algo reciente para Faye en el caso de Faye porque Alejandra si todavía nos sigue sorprendiendo con nuevos sencillos no ha tenido uno que que arrase como como los que tuvo con mi peor error ya en en épocas recientes pero pero sigue vigente con música sigue vigente pero Faye como que ha hecho dos que tres canciones más para para este para homenaje a se acordarán ustedes de del homenaje que hizo para Mecano pero no ha pasado más ok muchísimas gracias mi queridísimo Yair te mando un abrazo grandísimo y te agradezco profundamente la información y como siempre comparte tus redes sociales claro que sí Yair Méndez 98 J al principio hasta el final 98 así me puede encontrar ahí te seguimos y echamos más chismecito el día de mañana gracias antes de irnos a la pausa rápidamente antes de irnos a la pausa se me está olvidando que hay que compartir con ustedes la información de nuestro maravilloso Jugo de Borojo Jugo de Borojo Amazon Live que es una maravilla y es una delicia yo les invito a que lo conozcan y que lo disfruten y que además aprovechen todas y cada una de sus beneficios de sus habilidades de todas las cosas maravillosas que puedes obtener con Jugo de Borojo Amazon Live recuerden que tenemos una promoción para todos ustedes si es que marcas en este momento si eres de las primeras 10 personas en comunicarte te vas a llevar dos botellas por tan solo 599 pesos pero no es todo te vamos a agregar una tercera botella si eres de las primeras 10 personas en comunicarte a la línea de la salud que es 2216-3999-43 repito la línea de la salud para que aproveches nuestra promoción 2216-3999-43 estamos en Teciutlán Sur número 17 de la Colonia La Paz volvemos 3216-43 ¡Gracias! 3216-43 ¡Gracias!